La Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad ha organizado una serie de actividades que comenzaron el día de ayer y están previstas continuar durante los próximos días. En el día de hoy, particularmente, estamos brindando en el marco de la actividad Ronda de Matisciencia, una propuesta bastante innovadora que tiene que ver con descubriendo el celular a través de la ciencia. Los estudiantes y los alumnos que han venido son de tercer grado de la Escuela Manuel Belgrano. Es realmente muy emocionante ver cómo se entusiasman y cómo preguntan y cómo participan. Así que, bueno, son instancias sumamente importantes que uno comparte con distintos niveles educativos, con el público en general, con la población en general y que, bueno, creo que son muy enriquecedoras a lo que es el nivel de educación. Y la importancia de que los chicos se acerquen a la ciencia desde otro punto de vista con algo que tienen ellos cotidianamente, como lo es el celular. Totalmente, o sea, por eso coincidíamos en que justamente era algo muy atractivo que iba de alguna manera a incentivar y hacerlos parte de la propuesta para cualquier edad de alumnos. Y sí, porque surgen un montón de preguntas. Bueno, los niños están con la tecnología muy habituados, así que, bueno, ellos preguntan los virus, los antivirus, si contaminan, si no contaminan, por qué se agota la batería. O sea, ellos mismos con sus propias anécdotas del día a día participan de esta propuesta. Y en esta ocasión, la que está terminando ahora, bueno, realmente aprovecho el medio para agradecer la participación de docentes, graduados, que en esta ocasión los ocho departamentos de la facultad están formando parte de la actividad y, bueno, eso realmente es muy gratificante.